Un gran divulgador de los hechos y acontecimientos históricos que es Felipe Piña. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mauro? ¿Cómo estás? Bien, un gusto tenerte. Feliz día para vos también. ¿Por qué decimos feliz día? Y bueno, porque es el inicio de un largo camino, ¿no? Fue haber tomado coraje en un contexto muy complejo. Fíjate que estábamos rodeados, Montevideo, Manos Española, Chile, Alto Perú. Siempre la atente amenaza del imperio portugués, porque la corte portuguesa se había mudado a Río de Janeiro después de la invasión napoleónica. Un país muy poderoso, así que bueno, fue una decisión muy importante para iniciar un largo camino con sus altibajos hacia la independencia. Es una fecha, por lo tanto, sí, como de partida de nacimiento de la patria podemos decir, ¿no? Vos sabés que, bueno, vamos a hablar en un ratito, y lo vamos a mencionar, con la presentación incluida del último libro que estás presentando ahora, la semana que viene. Pero una de las preguntas que vos te formulás en este libro y que las respondés, tiene que ver con esto de cuánto dejamos de ser colonia, efectivamente. ¿Se puede decir que el 25 de mayo fue un puntapié para dejar de ser colonia? Sí, 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 un puntapié inicial. Bueno, después vino, por supuesto, el 9 de julio y la guerra, ¿no? Una guerra muy larga, si pensar que termina recién en el 24 con la batalla de Ayacucho. Y bueno, por un lado la proclamación, después la declaración de la independencia seis años después. Y después, bueno, idas y vueltas, porque en Colonia tuvimos muchos altibajos en nuestro vínculo con distintas metrópolis, ¿no? Dejamos de ser colonia española, pero tuvimos un vínculo de dependencia muy fuerte con Gran Bretaña. Incluso la primera deuda externa, ya por el año 24, con Rivadavia. Esa dependencia económica que hacía que produzcamos materia prima e importemos manufacturas, que también nos tornaba bastante dependientes. Así que, bueno, hay idas y vueltas en el camino a la liberación, podemos decirlo. Sí, sí, y me parece que todavía hay un trecho pendiente, de todo modo. Sí, sí, claro, claro. Más de dos siglos después. Es una tarea inconclusa, que tuvo momentos más brillantes, menos brillantes. Y que, bueno, tiene que ver con la posibilidad de pensarse autónomamente, ¿no? De decidir con autonomía. Ahora, si yo pienso en aquel momento, y lo contextualizamos, ¿había condiciones para declarar la independencia como se declara seis años después? Y en tal caso, ¿por qué no se declaró la independencia en aquel 25 de mayo? Bueno, justamente, muy buena la pregunta, porque no había condiciones. Y por otra parte, nuestro principal aliado, de alguna manera, a nivel internacional, que podía ser Gran Bretaña, que estaba muy interesada en la libertad de comercio de estas regiones, nos planteaba muy claramente, hay reuniones previas a lo que pasó el 25 de mayo, con Lord Stranford, donde el tipo dice, haga lo que quieran, pero no proclame la independencia, porque nosotros somos aliados de España en la lucha contra Napoleón. Cuando Napoleón caiga, van a estar en condiciones de hacerlo. Y fíjate que, justamente, la independencia se proclama del 16 al año siguiente de la caída de Napoleón. Exacto. Es decir, lo internacional juega de manera muy fuerte en las decisiones que van a ir tomando los gobiernos, ¿no? Y cuando cae Napoleón, bueno, ahí hay dos actitudes. La de Alvear, que era el director supremo en aquel entonces, que plantea entregar estas provincias a Gran Bretaña. Esa famosa carta a Lord Stranford, donde dice que queremos ser parte del imperio británico. Y la actitud de San Martín, que dice, bueno, vamos para adelante, vamos a cruzar los Andes, vamos a... San Martín es una persona muy importante en el Congreso de Tucumán. Él no estuvo presente, pero tiene a diputados muy importantes, como por ejemplo La Prida, como Godoy Cruz, que plantean muy fuertemente la declaración de la independencia, porque San Martín quería cruzar los Andes siendo general de un país libre, ¿no? De un país independiente. Por eso la presión y esas cartas tan lindas que le manda Godoy Cruz, ¿hasta cuándo esperamos proclamar la independencia, no? Sí, sí. Así que es un largo proceso, seis años larguísimos, ¿no? Larguísimos donde tenemos la Asamblea del año 13, algunos avances importantes, ¿no? La moneda, el escudo, el himno, pero faltaba el paso decisivo, que era la proclamación de la independencia, ¿no? Qué interesante, vaya si fue una década ganada, aquella segunda década del siglo XIX, ¿no? Para aquella patria naciente, ¿no? Con todos los acontecimientos que vos mencionaste. Y si querés, incluso aquellos primeros 20 años, ¿no? Porque, de hecho, invasiones inglesas con todo lo que fue la rebelión de los patriotas y la gente evitando que se instalaran a los ingleses. El 1810, la Asamblea del 13, el 16, la campaña de Chile y Perú. De San Martín. Claro. Claro, bueno, todo eso, la acción de Güemes en el norte. Güemes, claro. Que fue decisiva porque si no, lo más probable es que Argentina terminara en Córdoba, ¿no? Si no hubiera sido por el accionar de Güemes y todas sus infernales, como se decía, donde tuvieron mucha participación las mujeres, inclusive su hermana Macacha, ¿no? Fue decisiva en este sostenimiento de la patria. San Martín le confía a Güemes la defensa del norte y Güemes hace una tarea increíble frenando los ejércitos para que él pudiera armar el cruce, ¿no? Hay una combinación muy interesante ahí, estratégica, entre estos tres grandes, que son Belgrano, San Martín y Güemes, que permiten, bueno, que el país sea lo que es hoy, ¿no? Pensaba en la búsqueda de alguna línea que nos conecte con aquel pasado a este presente y tal vez la más contundente pueda llegar a ser el escenario, ¿no? La Plaza de Mayo, hoy nuevamente la Plaza de Mayo, epicentro de una concentración masiva, popular, en busca de, bueno, evidentemente, una respuesta política de sus dirigentes, de sus referentes. ¿Por ahí en eso uno puede encontrar alguna similitud? Sí, la Plaza siempre fue un escenario decisivo de la historia argentina, ¿no? Ahí pasaron muchísimas cosas, desde lo que mencionabas, los episodios centrales de las invasiones inglesas, que se suele pasar por alto rápidamente y son las dos derrotas más graves que sufre el ejército británico en ese momento, ¿no? Particularmente la segunda, donde vinieron 14.000 soldados y fueron derrotados, de los Highlanders, ¿no? Que era, digamos, el ejército, el grupo armado más importante que tenía la Armada Británica. Y después, bueno, sí, claramente todas las movilizaciones populares, el 17 de octubre, bueno, todo lo que hemos vivido, y es un lugar que la gente lo toma como una caja de resonancia, ¿no?, de lo que se espera de la patria. Así que es, bueno, esperemos que hoy haya definiciones bastante concretas de lo que está esperando la gente, ¿no? Bueno, vamos a verlo y seguramente escucharlo por la tarde, en un lugar muy lindo, muy lindo, como es el Café Berlín, allí en la avenida San Martín, al 6.600, en el divino barrio de Villa Devoto, está muy lindo Villa Devoto, hay que decirlo. Sí, hermoso, qué lindo que está Devoto. Viste, viste, está muy lindo, en la zona comercial de Devoto se ha puesto muy bonita, y bueno, tiene una zona residencial que desde siempre fue muy linda. Bueno, allí, contame qué vas a hacer el próximo miércoles 31 de mayo. Bueno, ahí voy a estar respondiendo preguntas de la gente, sobre distintos temas de la historia argentina, voy a hacer introducción a cada uno de ellos, y después la gente va a tener un micrófono para preguntar, la Revolución de Mayo, Rosas, Rivadavia, Dorrego, la generación del 80, el radicalismo, el peronismo, la dictadura. En cada caso haré una introducción y después la gente va a poder preguntar y sacarse las dudas que seguramente mucha gente tiene y arrastra de esa escuela secundaria, de su vida, ¿no? De saber algunos temas claves de la historia argentina, así que ahí estaremos en el Berlín, que como decís, es un lugar precioso el próximo miércoles 31 de las 20, y tomando un vinito seguramente. Y por supuesto, y por supuesto. Y nos vamos a dar una vuelta, Felipe, para darte un abrazo y compartir con vos y con todos los lectores, seguidores, porque vos sos un gran divulgador, siempre que tengo la oportunidad te lo destaco personalmente y lo hago públicamente, porque está muy bien la posibilidad de introducirte en la lectura de los textos históricos, pero también para aquellos que son más vagonetas, la lectura interpretativa de esos textos históricos que hacen algunas personas son muy adecuadas, y vos creo que tenés una gran mirada para poder hacerlo, muy abarcativa, y siempre es bienvenido cada uno de tus escritos, de tus libros. Bueno, un abrazo grande y feliz día de la patria para todos. Chao, querido, un abrazo. Felipe Piña, historiador, divulgador histórico, y por cierto, una de las personas con las que uno quiere hablar, un día como hoy, un 25 de mayo. Marolio es una de las marcas más elegidas por los argentinos porque le da sabor a tu vida.